Este estremecedor relato de Roger Selassie nos adentra en una historia de supervivencia y destino que entrelaza dos de las más famosas leyendas marítimas, el Holandés Errante y el Mary Celeste. A través de la desesperada huida de Van Ferkum, de un barco maldito azotado por tormentas demoníacas, el autor nos sumerge en una atmósfera de terror sobrenatural en alta mar, donde la esperanza de escapar de un destino terrible, lleva a nuestro protagonista a saltar de las brasas al fuego. Con una prosa que nos hace sentir el frío del océano y el terror de lo sobrenatural, esta historia nos recuerda que a veces, al huir de un destino asiago, podemos estar navegando directamente hacia otro igual de siniestro. «Y solo yo he escapado para contártelo», por Roger Selassie. De Guatemala, a Guatepeor. Estaba con ellos constantemente. El parche negro directamente sobre sus cabezas de donde procedían los relámpagos, la lluvia casi cegadora, las explosiones como fuego de artillería. Van Bercum se tambaleó cuando el barco se movió de nuevo, casi dejando caer la caja que llevaba. Los vientos se aullaban a su alrededor, arrancando sus ropas empapadas. El agua salpicaba y arremolinaba alrededor de sus tobillos, retrocediendo, regresando, retrocediendo. Grandes olas chocaban constantemente contra el barco. La luz verde fantasmal del fuego de Santelmo bailaba a lo largo de las vergas. Por encima del viento, y sobre incluso el trueno, oyó el repentino chillido de un compañero marinero, objeto aleatorio de atención de uno de sus demonios atormentadores a la deriva. Atrapado en lo alto del aparejo, había un hombre muerto, despojado de toda carne por los elementos, su esqueleto ahora infectado por el resplandor verde en movimiento, el brazo derecho agitándose como si saludara o hiciera señas. Van Bercum cruzó la cubierta hasta el nuevo sitio de carga. Comenzó a amarrar su caja en su lugar. ¿Cuántas veces habían movido estas cajas, cajones y barriles? Había perdido la cuenta hace mucho. Parecía que cada vez que el trabajo estaba terminado, inmediatamente se ordenaba un nuevo movimiento. Miró por la barandilla. Siempre que estaba cerca, cuando la oportunidad se presentaba, escudriñaba el horizonte distante, tenue a través de la cortina de lluvia, y esperaba. En esto, él era diferente. A diferencia de cualquiera de los otros, él tenía una esperanza, aunque pequeña, pues tenía un plan. Una poderosa explosión de risa sacudió el barco. Van Bercum se estremeció. El capitán permanecía en su camarote casi constantemente ahora, con un barril de ron. Se decía que estaba jugando las cartas con el diablo. Sonaba como si el diablo acabara de ganar otra mano. Fingiendo inspeccionar las ataduras de carga, Van Bercum localizó su barril de nuevo, mezclado con todos los demás. Podía reconocerlo por la pequeña mancha de pintura azul. A diferencia de los otros, estaba vacío y calafateado por dentro. Girándose se abrió paso a través de la cubierta nuevamente. Algo enorme y con alas de murciélago pasó volando junto a él. Encogió los hombros y se apresuró. Cuatro cargas más, y cada vez una rápida mirada a la distancia. Entonces, 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 lo vio. Había un barco por el lado de Babor. Miró a su alrededor frenéticamente. No había nadie cerca. Este era el momento. Si se daba prisa. Si no era visto. Se acercó a su barril. Deshizo las ataduras. Miró alrededor de nuevo. Todavía nadie cerca. La otra embarcación definitivamente parecía estar acercándose. No había ni tiempo ni medios para calcular cursos, juzgar vientos o corrientes. Solo existía la apuesta y la esperanza. Tomó la primera y se aferró a la segunda mientras rodaba el barril hacia la barandilla. Lo levantó y lo arrojó por la borda. Un momento después lo siguió. El agua estaba helada. Turbulenta, oscura. Fue succionando hacia abajo. Frenéticamente arañó el agua, esforzándose por arrastrarse a la superficie. Finalmente hubo un destello de luz. Era golpeado por la zona, zarandeado. Sumergido una docena de veces. Cada vez luchaba por volver a la superficie. Estaba al borde de rendirse cuando el mar repentinamente se calmó. Los sonidos de la tormenta se suavizaron. El día comenzó a aclararse a su alrededor. Haciendo la plancha, vio el navío que acababa de abandonar alejándose en la distancia, llevándose su infierno privado con él. Y allí, a su izquierda, flotaba el barril con la marca azul. Nadó hacia él. Cuando finalmente lo alcanzó, se agarró. Pudo sacarse parcialmente del agua. Se aferró allí y jadeó. Temblaba. Aunque el mar estaba más tranquilo aquí, todavía estaba muy frío. Cuando algo de su fuerza regresó, levantó la cabeza. Escudriñó el horizonte. Allí. El navío que había avistado estaba aún más cerca ahora. Levantó un brazo y lo agitó. Se arrancó la camisa y la sostuvo en alto, ondeando en el viento como una bandera. Hizo esto hasta que su brazo se entumeció. Cuando miró de nuevo, el barco estaba más cerca todavía, aunque no había indicación de que lo hubieran avistado. Por lo que parecían ser sus movimientos relativos, parecía que bien podía pasar flotando junto a él en cuestión de minutos. Transfirió la camisa a su otra mano y comenzó a agitarla de nuevo. Cuando volvió a mirar, vio que el navío estaba cambiando de curso, viniendo hacia él. Si hubiera estado más fuerte y menos agotado emocionalmente, podría haber llorado. Tal como estaba, se volvió casi inmediatamente consciente de un poderoso cansancio y un gran frío. Sus ojos ardían por la sal, sin embargo querían cerrarse. Tenía que seguir mirando sus manos entumecidas para estar seguro de que mantenían su agarre sobre el barril. Apresúrense, respiró, apresúrense. Apenas estaba consciente cuando lo subieron al bote salvavidas y lo envolvieron en mantas. Para cuando llegaron al costado del barco, estaba dormido. Durmió el resto de ese día y toda esa noche, despertando solo lo suficiente para absorber rojo caliente y caldo. Cuando intentó hablar, no lo entendieron. No fue hasta la tarde siguiente que trajeron a un marinero que hablaba holandés. Entonces, le contó al hombre toda su historia, desde el momento en que se había enrolado hasta el momento en que había saltado al mar. Increíble, observó el marinero, haciendo una pausa después de un largo periodo de traducción para los oficiales. Entonces, esa aparición azotada por la tormenta que vimos ayer, ¿era realmente el holandés errante? ¿Verdaderamente existe tal cosa? ¿Y tú? ¿Tú eres el único hombre que ha escapado de él? Van Berkum sonrió débilmente. Vació su taza y la dejó a un lado, las manos aún temblando. El marinero le dio una palmada en el hombro. Descansa tranquilo ahora, mi amigo. Por fin estás a salvo, dijo, libre del barco demonio. Estás a bordo de un avión con excelente historial de seguridad y excelentes oficiales y tripulación y a solo unos días de su puerto. Recupera tus fuerzas y libera tu mente de las aflicciones pasadas. Te damos la bienvenida a bordo del Marí Celeste.